¿Qué es un modelo de negocio innovador? Que surge en Estados Unidos de la mano de dos emprendedores Que se dan cuenta que el comercio electrónico ha cambiado muchas categorías El modelo de relación entre consumidores y fabricantes en muchas categorías Pero que en la categoría de productos de gran consumo todavía no lo ha hecho Lo que hacen estos emprendedores es idear la forma de hacerlo Y eso es ALIS ALIS en definitiva no es más que una herramienta que permite a las marcas Y a los fabricantes de productos de gran consumo vender directamente al consumidor ¿En qué se traduce esto en ventajas para el consumidor? Pues la primera de todas es que las marcas Al establecer esa relación directa con el consumidor Le van a dar un valor diferente a la relación Sobre todo haciendo que esa relación sea única y diferente Actualmente la relación de las marcas de gran consumo con sus consumidores Es impersonal y masiva A través de ALIS lo que consiguen es personalizarla Y esto se traduce casi siempre en ofertas más interesantes y más adecuadas a cada consumidor Y sin ninguna duda SEUR ha entendido esta necesidad Y se ha puesto manos a la obra Y la prueba está en que estamos realizando este prueba piloto con ellos ALIS Conseguir convencer al consumidor Social Commerce Gustavo García Brusielovsky Internet Social Commerce entrenando Cosme Twitter Signor Soy Gracias por ver el video